Música Y en mi tragarle ya me vi Te cuyo el reñano la vi Te que chase fi ullunjaj Chermne ve mitir ve se mai Te que chase fi ullunjaj Medani ale madonai Y en mi tragarle ya me vi Te cuyo el reñano la vi Te que chase fi ullunjaj Chermne ve mitir ve se mai Te que chase fi ullunjaj Medani ale madonai M'an nësine këfalcëra e M'an nësit e galcën nafë 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 Te guen reña no la vi Te ken shase fi un nun jaj Txerneve midirve se maj Te ken shase fi un nun jaj Medani ale madonaj Je telatu qi nuet medirve Ve gjur linjen gurgarir Alef kut bante t'kesha Pune he njale t'më shesha Amin dhe meske Dhe zede adib Amin dhe meske Medani ale Je telatu qi nuet medirve Te guen reña no la vi Te ken shase fi un nun jaj Txerneve midirve se maj Te ken shase fi un nun jaj Medani ale madonaj Te ken shase fi un nun jaj Te ken shase fi un nun jaj Amén. 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 Amén.